Bien, bueno, lo que vamos a hablar hoy es de un smash que se está practicando para el jugador de dry, de la posición de derecha, que como bien dice la palabra, es buscar el remate tipo tenis, ¿sí? El smash, el remate sacándolo de atrás de la cabeza y haciendo una flexión de muñeca. Tengan en cuenta, si fuera la mano, como le enseñamos a los jugadores, sale de atrás de la cabeza, raspa el parietal y lo que hacen los dedos es apuntar hacia abajo, ¿sí? De esta manera, vamos a tomar la paleta, la vamos a colgar atrás, la vamos a cargar, vamos a apuntar y lo que va a hacer, rasparme el parietal, como raspándome la oreja y en la última, en la terminación, ¿sí? Vamos a hacer una flexión de muñeca hacia adentro, con esto vamos a buscar el alambre con un buen roscazo para desequilibrar al rival. Bueno, ahora lo vamos a ver, espero que les guste. Ari, acordate, va a hacer flexión de muñeca a lo último, dibujás el alambre, dale, vuelta atrás del picho, vamos, tal, tranquilo, ahí va, 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 ahí va Vamos a la velocidad de abajo, otra vez, vamos volcándose de la mano, bien, la velocidad de la mano, dale, vamos a volver acá, hacia la parte de la muñeca, otra vez hacia la muñeca, dale, 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 bien, en este caso.